Y el gobierno departamental busca ante la Cancillería colombiana depurar la inscripción de los 26.000 venezolanos que aparecen registrados en Arauca. Al parecer ya regresaron a territorio venezolano. La administración departamental está preocupada por las estadísticas donde se han registrado más de 26.000 personas de nacionalidad venezolana. Al parecer se registraron y se devolvieron a territorio venezolano. Hubo un registro de 26.261 venezolanos que supuestamente viven en el departamento de Arauca. Este registro estaba definido por parte del gobierno nacional exclusivamente para personas que tuvieran residencia, que tuvieran la intención de mantenerse viviendo en Arauca. Pero pues conocemos que la realidad no es esa, conocemos que hay mucha gente que vino, se registró y se regresó para Venezuela con una expectativa frente a algunas ayudas que el gobierno nacional de Colombia iría a darles a estas personas registradas. Según el secretario del gobierno departamental, en el mes de julio el gobierno nacional autorizó estos registros. Efectivamente en el mes de julio el gobierno nacional mediante decreto estableció que a esas personas que se registraron tenían derecho a un permiso especial de permanencia en nuestro territorio y que con ese permiso especial de permanencia podían acceder a algunos beneficios o a todos los derechos que tenemos los colombianos, salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera. Obviamente que esto es muy preocupante. Las autoridades del departamento de Arauca desconocen dónde están estas personas que fueron registradas. Pues no es normal o no está bien que no conozcamos ni las autoridades administrativas del departamento ni las autoridades de policía y militares, ni siquiera Migración Colombia ese registro. No se sabe dónde están las personas, no se conoce la identidad y pues obviamente ante esa situación es muy complicado poder llevar a cabo controles que permitan garantizar la seguridad en el territorio del departamento. El gobierno departamental le exigirá al gobierno nacional la depuración de esta base de datos. Es una exigencia que se le va a hacer al gobierno nacional que por lo menos conozcamos como gobierno departamental y obviamente los gobiernos de cada uno de los municipios y las autoridades respectivas, Migración Colombia, dónde están esas personas con el fin de poder hacer un filtro y verificar que verdaderamente se encuentre en el territorio. Las autoridades del departamento de Arauca seguirán insistiéndole al gobierno nacional la depuración de los 26.000 personas de nacionalidad venezolanas que fueron registradas en esta zona de frontera.